Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tiller que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana bajo el gobierno de Lenin Moreno. Hoy analizaremos cómo Estados Unidos se volvió el mejor país del mundo y el enemigo del imperio norteamericano. Se podría plantear como causa en primer lugar su posición y espacio geográfico, en segundo lugar los seres humanos que lo pueblan y ante ese lugar el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Diferenciamos de Estados Unidos como un país y el imperio norteamericano que no que es lo opuesto. El imperio norteamericano se fundamenta en la explotación industrial, el poderío militar, el intervencionismo como elementos fundamentales pero fuera de su país. Estados Unidos ocupa un espacio geográfico situado en la zona templada del norte, que es similar en mucho al espacio geográfico que ocupa Europa, fundamentalmente por la presencia de cuatro estaciones, primavera, invierno, otoño y verano. Esto permitió que la tecnología de producción agrícola o agricultura y la ganadería se desarrollaran y se pudiese llamar el continente más fértil de la tierra que es Europa y se pudiese aplicar exitosamente en Estados Unidos, a pesar de que en este enorme territorio, que es casi del tamaño de todo el continente europeo, hay desiertos que son muy pocos en el viejo continente, pero otro elemento que ayudó es y que logró extender, es que logró extenderse desde el océano Atlántico al océano Pacífico y que también, al igual que lo hicieron el imperio español o el imperio británico, pero lo sustancial es que en el territorio intermedio entre los dos océanos desarrollaron una nueva forma de ocupación del espacio basada fundamentalmente en el transporte motorizado o mecanizado. El desarrollo del transporte mecanizado, tanto terrestre, acuático o aéreo, que se les hizo imprescindible por las enormes distancias que separaban a los distintos pueblos en los que se fundamentaba su ocupación geopolítica, dio paso a un nuevo sistema de relación entre seres humanos, en las que, además del transporte motorizado, se entró el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión y ahora el internet, herramientas necesarias para salvar esas grandísimas distancias y eso fue su camino al gran desarrollo de la ciencia y la tecnología en que se fundamenta la historia de este país. Pero el enorme espacio geográfico demandaba trabajadores, campesinos, agricultores, obreros, empresarios, en fin, seres humanos y seres humanos con un vínculo común. Estos seres humanos no pudieron ser los nativos norteamericanos porque eran comunidades desconectadas entre sí que poseían territorios, lenguas, costumbres, cultos que los diferenciaban unos de otros. Los seres humanos que en este enorme territorio se establecieron eran dispuestos a conectarse entre sí y por eso tenían la escritura, el idioma inglés, la tolerancia religiosa, el dinero o el mercado como vínculos. Se trataba de seres humanos diferentes que tenían un factor en común, su supervivencia como individuo y como familia, no como un grupo. En cambio las tribus norteamericanas procuraban sobre todo la supervivencia como grupo. La supervivencia como familia, sobre todo, dio paso a que familias de diferentes países de Europa, con diferentes idiomas, religiones, culturas, maneras de pensar, encontraran un punto de coincidencia, la tolerancia a sus diferencias, a cambio de la mutua protección de cada familia en donde no intervenía el Estado, el vecino y nadie en lo que respecta a lo que se consideraba patrimonio familiar. Es decir, el idioma dentro de casa podía ser el idioma propio y el idioma nuevo. También se podía practicar cualquier religión, cualquier costumbre, conservar la tradición culinaria, la del vestido y curiosamente las otras familias rápidamente comenzaron a darse cuenta de cuáles eran las mejores costumbres que poseían las familias del vecino. Y así nació un idioma común, un vestuario común y a pesar de la tolerancia religiosa se adaptaron costumbres abrigadas sobre todo por la religión evangélica que les proponía. Valores como la honestidad, el trabajo, la solidaridad, la justicia, la valentía, el respeto al ajeno como fundamento. Y esto, en lo que todos creían como normas convenientes para ser buenos vecinos, fue el punto de partida. Pero indudablemente, esta adopción de ilusiones, como lo fue los ideales de libertad, que eran el motivo por el que llegaron a este territorio y por el que Inglaterra libró una guerra, no solamente primero dentro de su propio territorio, la guerra religiosa, luego de que Enrique VIII e Isabel I separaron al imperio británico de la iglesia católica. A partir de esa guerra religiosa en Inglaterra, en el Reino Unido, numerosos grupos religiosos como protestantes, adventistas, bautistas y otros, que aparecían de la nada como el de testigos de Jehová, que inclusive tiene su propio profeta que es norteamericano, pudieron vivir y sobrevivir en este espacio de tolerancia que era muy grande para el siglo XVII. La separación entre el Estado y la religión propuesta por la revolución francesa fue el punto de partida, y el derrotar al ejército británico, entonces, el más poderoso ejército del mundo, les dio el impulso para crear un nuevo orden social. Este nuevo orden social era sumamente novedoso, ni siquiera respondía al concepto de república que estaba empantanado en el concepto de república romana, que dividía el poder entre el cónsul y el senado, sino que al igual que la propuesta francesa, añadía como poder independiente del rey o del gobernante, al poder judicial, es decir, se creaban tres poderes independientes, y el poder ejecutivo o del mandatario, el legislativo o de los senadores, y el judicial o de los jueces, no podía intervenir en el otro. Pero el concepto de república se le añado otro concepto, el concepto de federación, algo que les enseñaron los indígenas norteamericanos que se reunían a conciliar sus diferencias en los dinaminados, pahuau o consejos de ancianos, donde luego de fumar la pipa de la paz y de sentir los efectos tranquilizantes del tabaco, discutían sus desacuerdos y el reto era encontrar soluciones inteligentes, no violentas. Así nació el primer estado federal del mundo, a partir, por supuesto, de lo que era y lo que ya se daba en la Gran Bretaña, en que Irlanda, Gales, Escocia y Britania conservaban sus propios reyes y cortes, pero discutían sus diferencias en el centenario parlamento británico. El sistema federal, que luego sería adoptado por México, Brasil y Argentina sin mucho éxito, en los Estados Unidos se volvió un sistema de gobierno exitoso, luego de que se esperara un momento crítico en la guerra de secesión, cien años después de la independencia, en que parecía que todo se venía abajo. Por el contrario, en Europa, las monarquías y sobre todo los imperios, pasaban su momento de gloria y de dominio mundial a un colapso generado por los niveles de opresión extremos a los que habían llevado a sus colonias, que endureció su corazón y su conciencia y que luego les hizo creer que sólo el poder militar era el único que les permitía hacer lo que hasta ese entonces eran. Y por ese poder militar se enfrentaron generando entre sí una catástrofe mundial, la primera y la segunda guerras mundiales. De estas catástrofes, la segunda guerra mundial, a diferencia de la primera, que se produjo por un choque entre los poderes imperiales, y en la segunda ya hay el aparecimiento de un nuevo sistema de gobierno, que se produce porque en Europa los obreros y empleados pasan a ser la gran mayoría respecto a los campesinos, terrapendientes, agricultores o pescadores. El mundo de los obreros es un mundo donde hay opresión que llega a ser mecanizada. Los trabajadores dan su vida por aumentar la producción y la eficiencia de las máquinas, y la producción industrial produce mucho más que la producción manual o artesanal. Esta producción industrial convierte a los seres humanos en individuos con menos capacidad de discernimiento, pero con más capacidad de actuar en grupo. A diferencia de los campesinos y agricultores, que podían convertir sus herramientas, caballos y hasta sus casas en armas de combate, los obreros no tenían nada más que sus manos y sus voces. Esto les obliga a crear sindicatos, asociaciones, agrupaciones que protestan. La protesta es reprimida con armamento bélico y la capacidad de matar que tienen estos nuevos imperios son enormes. Las nuevas armas matan de manera muy superior frente a las personas desarmadas que eran obreros y empleados. Así nace el socialismo, que se diferencia entre el socialismo nacionalista de Hitler o Benito Mussolini, que se fundamenta en el odio a los que les restan fuentes de trabajo, a los que no son lugareños, y el socialismo internacional, o llamada internacional socialista, impulsada por Lenin y Stalin desde Rusia. Armas formas de socialismo tienen algo en común, procuran que el poder se concentre en pocas personas y el gran poder del partido político pretende ser el único que agrupa a los trabajadores. El socialismo ruso pasa a un socialismo fundado por los llamados soviets o consejos, que se forman en cada rincón del enorme territorio ruso y luego en los países que son violentamente adjuntados y que forman la Unión Soviética primero y el pacto de Varsovia luego son instalados. Este socialismo da paso al actual populismo internacionalista de izquierda en que los líderes nacidos de los trabajadores y de la lucha armada revolucionaria llegan a la jerarquía máxima máxima y permanecen en ella hasta su muerte, dando paso a la llamada dictadura del proletariado, que en realidad es la dictadura del llamado buro político del partido, que es una corte llena de intrigas en que los considerados miembros relevantes del partido comunista se protegen y persiguen a toda forma de oposición. Esta forma de gobierno se fundamenta en la intolerancia la intolerancia parte de la intolerancia a principios religiosos que son justificadamente para ese momento considerados el opio del pueblo, a la intolerancia económica en la que sólo el entado era el empresario, el inventor, el creador, de puestos de trabajo, de formas de uso de la tierra, de creación de bienes, de inmuebles, del conocimiento y del esfuerzo personal. La justificación para privar a todos los seres humanos de cualquier iniciativa, opinión contraria o lo que se consideraba conducta aberrante y peligrosa, estaba el concepto del bien común, que es que el bien común es aquello que es más importante que la vida propia. Estos conceptos fueron muy útiles para forzar a los rusos a resistir al ejército alemán bajo la amenaza de perder su propia vida en manos del partido si no se oponían al enemigo nazi. Con consecuencia de esta forma de gobierno es que países aliados y la propia Rusia condenó a su población a no tener iniciativa, a no desarrollar virtudes personales que no fueran útiles para la propaganda o el rendimiento de los sistemas productivos. Condenó a los individuos como quería Stalin o cualquiera de los dirigentes del partido a costa de perder la vida si no lo hacía. Fue una resurrección de la Santa Inquisición con un cambio de nombre y de un papa medieval por un secretario general del Partido Comunista. A diferencia, en definitiva, fue un sistema de solidaridad humana que le permitía a un pequeño grupo de líderes del partido hacer y deshacer de vidas y haciendas procurando que todos los seres humanos a su disposición tuvieran las mismas posibilidades, lo cual por un lado era bueno y por otro lado era muy malo. Este sistema ha pasado de un periodo de auge a un periodo de evolución, conservando sus cualidades como la mejor en la salud, en la educación, que es visible en Cuba y la conciencia de rebeldía y valentía como fundamento de un país, mecanismo para enfrentar al imperio norteamericano y se propaga por América Latina luego de haber fallado en África y en el mundo árabe donde evolucionó a gobiernos sanguinarios de caudillos en África y a dictaduras teocráticas en el mundo árabe. Persiste en América Latina y se propaga este modelo soviético que evoluciona a socialismo latinoamericano o lo que le llaman populismo de izquierda, que es una figura en la que llega un individuo a la presidencia gracias a la popularidad y al trabajo con los medios para crear ídolos políticos, como se crean ídolos en la música o en el deporte. Estos ídolos populares procuran que cada ser humano pueda tener una religión, su propiedad, su pensamiento, sus bienes, su derecho a decidir y a vivir conforme a sus creencias, con la sola condición de que es el Estado el que se hace responsable de la infraestructura de megaconstrucciones de los servicios públicos como salud, educación, saneamiento ambiental, protección ecológica, de la diversidad cultural, el acceso a la vivienda, etc. Y se le enseña a los habitantes su responsabilidad para consigo mismo, con sus vecinos, con el entorno natural y con su identidad nacional, sacrificando sus caprichos e intereses cuando ellos puedan provocar daño a sí mismo, a otros y a la naturaleza. Este es el concepto del socialismo latinoamericano. El socialismo nacionalista de Hitler y Mussolini evolucionó al nazismo y fascismo y al actual populismo conservador. El nacionalsocialismo se procura que los líderes, que son muy pocos, concentrados en no más de 10, estén vinculados con el gran capital industrial y comercial y lleguen al poder para conseguir territorios donde los productos nacionales, la industria local, la raza predominante, la religión de ese tradicional, tenga privilegios y ventajas frente a industrias transnacionales o extranjeras, a razas de otras partes, a religiones diferentes, a costumbres y lenguas que no son propias. Este nacionalismo socialista fue la causa de la Segunda Guerra Mundial con Hitler y Mussolini y ayudó al derrumamiento de imperios europeos. Al momento, el socialismo nacionalista o capitalismo tradicional, también llamado populismo capitalista ahora, ha renacido en Europa y Estados Unidos y en este último se ha convertido en un peligro mundial, pues bajo el concepto de América primero, se lesiona el libre comercio, se provoca, no se lucha contra el cambio climático, se estigmatiza a los inmigrantes que fueron el origen de su grandeza y se amenaza con la guerra a los que se considera enemigos solo porque no tienen simpatía del líder o no pueden disponer de recursos naturales y mano de obra accesible a las transnacionales de Estados Unidos y de los países dominantes. Al momento, Estados Unidos vive una fractura entre el país y el imperio, al que se le denomina imperio norteamericano. Recordemos que los imperios, desde que hay historia, es decir, desde que hay registro escrito de los hechos, Estados Unidos se caracterizan porque tienen bases militares fuera de su territorio. Estas bases militares, que son un ejército de ocupación, como lo tuvo la Unión Soviética en Europa del Este, o de intimidación, como lo tiene Inglaterra en las Islas Mavinas, lo ha tenido Roma, lo ha tenido todos los imperios. Estados Unidos es ahora el hogar virtual de la mayor parte de seres humanos del planeta. Pues gracias a Facebook, YouTube, redes sociales, Wikipedia y otros sistemas digitales de comunicación, la vida humana dejó de ser solamente vida física, que es una existencia como ser vivo. Y pasó también por una vida económica, que es una vida como persona que crea, fabrica bienes, que puede ser desde su profesión o cualquier cosa cosecha, pesca, lo que compra o lo que vende, a una vida en que al momento se llama vida virtual o en las redes sociales, en la Internet. Allí somos internautas, somos una identidad, una memoria, una forma de ver. Gracias a la Internet dejamos de ser súbitos del Rey, fieles creyentes, ciudadanos, solamente. Y pasamos a ser personas, esto es, individuos con la capacidad de decidir por nosotros mismos en todo. Para decidir en todo, por supuesto, tenemos que tener acceso a la información y al conocimiento. Y de todo cuanto existe y todo lo cuanto se está haciendo, y eso se encuentra ahora en la Internet. Y gracias a los Estados Unidos, ahí se recompila toda esta información, no solo del mundo, sino inclusive de nosotros mismos. Estados Unidos pasó de ser un país, el país de todos los seres humanos de la Tierra. Pero este país, con las mejores universidades, con Silicon Valley, con Hollywood, que influyen en todo el planeta con sus satélites, sus GPS, su Internet, está enfrentado al Imperio Norteamericano como Roma lo estuvo enfrentado al Imperio Romano. El Imperio Norteamericano es un poder que parte del aparato industrial militar que, como lo dijo Eisenhower, un día llegaría a ser una amenaza para los propios norteamericanos. Subyugaría al Estado Norteamericano y este aparato industrial militar, como lo dijo, repito, Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, también se complementa con la CIA, la DEA, Seguridad Nacional e inclusive como empresas como CNN, una transnacional de la información que lleva una guerra mediática por cuenta propia. A esto se suman transnacionales explotadoras de recursos naturales y de mano de obra en condiciones denigrantes que afectan al resto del mundo. Para ellas, que no son el pueblo norteamericano, sino podríamos decir sus dientes y sus garras, la opresión, la intimidación, la injusticia, la destrucción del medio ambiente y sobre todo la guerra, es un recurso fundamental que no lo pasan por alto. La guerra para la humanidad fue en algún momento el motor de grandes transformaciones, pero ahora es el peor peligro para el planeta, pues se dispone de armas nucleares que pueden acabarlo. El convertir a la guerra en principal instrumento persuasivo por parte del Imperio Norteamericano, como lo sucede en Venezuela, convierte al Imperio Norteamericano en foco de atención de los pobres del mundo que hacen lo imposible para llegar a ese paraíso de la libertad humana, una libertad y un poder que se fundamenta en el desarrollo tecnológico que en los cien últimos años está desbocado. El mejor país del mundo hoy se ha convertido en el mayor peligro del mundo, y es el gobierno de Donald Trump el que nos ha revelado que si un estúpido, alguien con poca inteligencia, con vanidad o arrogancia llega a la Casa Blanca, puede destruirnos a todos solo con su antojo, basta con que aplaste el botoncito rojo y haga una guerra nuclear. A no dudarlo, el Imperio Norteamericano ha pasado a ser un peligro y un riesgo para todos los seres humanos y los seres vivos del planeta, y esto lo percibimos más cerca aquí, en Sudamérica, en que estamos a las puertas de una guerra entre Rusia, China y Estados Unidos por Venezuela, que se ha iniciado con un bloqueo económico, que es lo que antes se llamaba un sitio, como el sitio de Roma o el de Constantinopla, seguido de una guerra mediática liderada por la empresa privada norteamericana CNN, y una guerra electrónica que ha afectado la energía eléctrica de nuestro hermano país. La excusa para esta guerra es la misma que se ha desgrimido para invadir Libia, Irak, Siria, y antes para invadir Panamá, Granada, Nicaragua, mediante la guerra de los contras. En fin, simplemente es el castigo a los que el presidente considera un peligro para los intereses norteamericanos. Pero el presidente norteamericano es algo que debe regir sólo en su territorio, y los intereses norteamericanos tienen que regir sólo para su territorio. fuera de su territorio, los intereses norteamericanos tienen que congeniar, que convivir con los intereses de todos los demás países del mundo. Los norteamericanos son algo muy diferente que el imperio norteamericano, pues para un norteamericano lo que le vale es su país, para el imperio norteamericano, al igual que para el imperio romano, lo más importante es la guerra, porque la guerra es su negocio. Estados Unidos se enfrenta a su momento más crítico cuando la droga, la obesidad, el sedentarismo, la violencia armada de trastornados mentales, la inmigración están afectándole, sobre todo porque todos los misiles del mundo y los ejércitos de los pobres y las migraciones de los desgraciados lo tienen en la mira, por culpa de su industria abérica que se come la mitad del presupuesto de ese país y fuerza a los otros países a una carrera armamentista, y por su amenaza y guerras que generalizan protestas y olas migratorias como la de Siria y Venezuela, que desembocan en su mismo territorio y que concentra la mayor riqueza, el poder y los conocimientos en lugar de distribuirlos para que el mundo no sea su enemigo. Si Estados Unidos, en lugar de bases militares, tuviera y mantuviera universidades como los griegos en sus territorios de conquista e influencia tenían el ágora, los teatros y los gimnasios, Estados Unidos no estaría bajo amenaza ni esperando otro 11 de septiembre. Gracias.